Y un acuerdo gubernativo publicado el día de hoy en el diario oficial hace saber a las personas adultos mayores que de ahora en adelante deberán presentar su acta de sobrevivencia para cobrar las pensiones. Mónica Bando nos tiene los detalles de esta información. Un 80% de los adultos mayores no han entregado su acta de supervivencia, pero si no lo hacen, a partir de este acuerdo gubernativo, el Ministerio de Trabajo advierte que lo sacará del programa. Sacamos hoy un acuerdo gubernativo que informa sobre los procedimientos para el cumplimiento de una de las obligaciones principales del programa que es que los adultos mayores para gozar del programa tienen la obligación de entregar su acta de sobrevivencia y que en el reglamento anterior decía que aquella persona que no entregara su acta de sobrevivencia se extinguía, ya no tenía derecho a gozar de este beneficio. Según el Ministro de Trabajo, con esto esperan regularizar el programa debido a que anteriormente ya se tiene un reparo por parte de la Contraloría General de Cuentas en torno a la gestión pasada. Por una Guatemala en paz, Mónica Bando y Luisa Che.